En fin, visto esto, vamos a empezar ya con las noticias del mundo de la tecnología y tenemos que hablar de Google. Vamos a intentar hacer una estructura lógica de todo lo que se presentó. Vamos a obviar temas de software e inteligencia artificial. Ya sabéis que tenéis un canal dedicado para ello, que es Topes de Gama Plus, donde hay vídeos más que de sobra. Y lo vamos a estructurar en tres categorías. Es decir, los productos que anunció Google, que salen ya o que están muy cercanos en el tiempo. La segunda categoría son los que van a salir al final de año, por así decirlo, última mitad de año. Y la tercera categoría, los próximamente de Google, que también anunciaron en este Google I.O. Entonces, empezamos por esto que viene muy al principio de ya, prácticamente dentro de un mes y poco, que son, por ejemplo, este Pixel 6a, teléfono que se renueva a la familia de Google. Y es un teléfono que se había filtrado mucho. Habíamos visto prácticamente todo, aquí estáis viendo un poquito el diseño, que para mí se queda un poco como a medio camino entre los 6 y los 7, sobre todo por el módulo de cámara, que sí que me recuerda un poquito más a lo que presentaron de los Pixel 7. No sé si queréis hacer un repaso primero de specs y luego podemos plantear la pregunta de, oye, han presentado el 6a, sale en julio, ¿me compro el 6a o me compro el 6 directamente? Ese es un poco el tema, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Carlos, si quieres repasar un poco... Sí, lo que decía Miguel, es un teléfono que vamos a ver que tiene un montón de similitudes con el 6a y veremos el debate. Es un teléfono de 6 con una pulgada, yo estoy contento, otra alternativa más para teléfono pequeño, así que bienvenido sea. 60 Hz de tasa de refresco, panel AMOLED, HDR10+, aquí es donde encontraremos uno de los pequeños downgrade, no tenemos 90, tenemos 60, que a día de hoy coincidiréis conmigo, que ya 60 ya chirría muchísimo. Muchísimo. 178 gramos, tendríamos el Google Tensor, una de las principales novedades, así que tenemos el hardware de los teléfonos tope de gama de Google, 6 de RAM, 12 de almacenamiento, el mismo sistema de cámaras que teníamos en generaciones anteriores, en rollo Pixel 4, Pixel 5, que sería el sensor de 12 megapíxeles, acompañado del gran angular, selfie de 8, 4400 mil amperios, que para ese tamaño de pantalla. Yo creo que está bien. Creo que está bastante bien, eso sí, carga rápida, un clásico en Google, no se estira mucho, 18 vatios y evidentemente con Android 12, vamos, que coges el Pixel 6, le quitas hercios de pantalla y le quitas el sensor principal. Y le quitas cámara, claro, eso es. No, es el resumen rápido. Es el resumen rápido, yo creo que no se queda nada por el camino, hombre, cuando lo probemos pues igual sacamos otras conclusiones, ¿no? Pero sí que es cierto que esos 60 hercios de pantalla nos chirrían, creo que desde un punto de vista de analistas de tecnología, ¿no? Claro. Y de la gente que está muy metida en esto. Sí, sí, porque a día de hoy además es muy fácil encontrar teléfonos muy baratos con tasas de refresco muy altas. Dicho esto, habrá que probarlo, habrá que ver qué tal la calidad, pero bueno, al final uno de las cosas atrayentes de este teléfono es el precio, porque son 459 euros. Sí, correcto. No porque a igualdad de hardware no encuentres teléfonos con estas especificaciones o mejores, sino porque es el Pixel más económico, ¿no? Y comparado con un Pixel 6 pues es más barato. Ya en su momento la estrategia de precios del Pixel 6 nos pareció bastante acertada, creíamos que estaban bastante bien ajustados y en este caso 459 no me parece mal. Evidentemente encontrarás teléfonos con más tasas de refresco en la pantalla, con más carga rápida, con yo qué sé, más bonitos, lo que tú quieras. Pero bueno, tener un Pixel con toda la experiencia de software que significa y con un Google Tensor, que no es el mejor procesador del mercado, pero bueno, a este precio ya me parece un procesador muy serio y una fórmula bastante funcional y seguro que tenemos muy buenos apartados de fotografía porque esto es que no lo podemos dudar nunca. Traiga el hardware que traiga porque históricamente probablemente... Diríamos que la parte mala de la cámara es que no lleva el sensor nuevo, pero la parte buena es que es un sensor más que testado, más que probado, más que afinado hasta la saciedad por Google y que ha demostrado varias veces ser un sensor muy solvente, ¿no? Como es ese de 12 con 2 megapíxeles. Estoy seguro que coges un Pixel de hace 3 años y a día de hoy competiría más de uno, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta la idea, me parece interesante. Yo cada vez veo más fuerte a Google en este sentido porque lo decía hace poco en un vídeo, hablaba del ecosistema fundamental, los servicios son fundamentales y Google tiene ecosistema y servicios para enterrarte. La gente dice, no, pero es que no vende internacionalmente. Eso es calderilla para Google, es hacer dos acuerdos estratégicos con dos grandes... O sea, eso lo hace así, pero lo importante que es tener todo esto que tiene detrás Google, lo tiene como para competir de tú a tú con Apple y a mí me ha gustado este teléfono, tengo ganas de probarlo. Sigue siendo un teléfono que no tiene rival, pero para bien y para mal. O sea, quiero decir, no creo que haya una persona que dude, por ejemplo, entre comprarse un Realme GT Neo 2 y este teléfono. ¿No? O sea, quiero decir, o sea, si lo comparamos con rivales directos de Xiaomi, de Realme o el propio Moto Edge 30 que nos hicimos hace poco que nos gustó, le ganan en casi todo, ¿no? Pero al final lo de siempre, el que quiera un Pixel lo quiere por lo que lo quiere, lo quiere por la cámara, lo quiere por el sistema operativo y poco le importa que tenga 60 Hz. ¿Agradecería tener 90? Por supuesto que sí, pero va por libre, es como el iPhone. Claro, eso es decir, ¿cuándo metió Apple los 120 Hz de pantalla en los iPhones? Hace un par de años. Hace un par de años. No, perdón, esta generación en el 13, recordemos. Y de hecho no lo han metido, solo lo han metido los Pro. Sí, es decir, hay un iPhone 13 que tiene 60 Hz de tasa de refresco. Es el rival directo. Bueno, realmente, curiosamente, este sería el rival directo del iPhone SE 2022, al cual, dejando de lado el sistema operativo, se lo cruje este teléfono. Claro, claro. Entonces este es el tema, ¿no? Realmente Google sabéis y sabemos que a por quien va no es a por Realme, ni a por Xiaomi. Eso le da exactamente igual, ¿no? Es claramente, sobre todo en Estados Unidos, la rivalidad clara es con Apple, ¿no? Y es ahí donde atacan y su publicidad va dirigida ahí. Y yo lo decía ayer en directo, para una persona como mi hermana, mi hermana le da... no sabe ni lo que son los Hz. Valora más tener una cámara top y una experiencia sencilla. Si se hace una fotito para el Instagram guapa y tal y no sé qué, y el teléfono le va bien y tiene buena batería y tiene buen diseño, ¿sabes? No sé, es que es interesante, desde luego, el Pixel 6a, pero igual alguno se está preguntando, oye, ahora mismo lo estoy viendo directamente, lo he pinchado en la Google Store de Española, Pixel 6a, 459 euros, Pixel 6, 579. Es decir, hay 120 pavos de diferencia entre estos dos. Claro, son 120 euros, que tampoco es poquísimo dinero, ¿no? Pero si tuviéramos que recomendarle a la gente el 21 de julio, que es cuando se puede comprar este Pixel 6a, oye, ¿qué hacéis? Yo me compro el Pixel 6. Yo también. Sí, porque es que relación que le da precio, me parece que tiene mejor relación que le da precio el Pixel 6 que el 6a, a día de hoy. Es que el Pixel 6 probablemente es de las que mejor relación que le da precio. 579 está muy bien por ese teléfono. 579 me parece un teléfono masivo para todo el mundo, y además con el añadido ese de la pantalla, que incluso para el que quiera jugar un poquito, y el que quiera tener un poco de sensación de fluidez, me parecen excelentes, ¿eh? Sí, yo me quedaría con el Pixel 6 también. Ya aún más coincide. Sí, sí, yo también. El único tema que puedes plantearte aquí de diferencia realmente es el tamaño, ¿no? El Pixel 6, yo creo que eran 6,4 pulgadas, estos son 6,1. El Pixel 6 era un poquito ladrillote, vamos a ponerlo muy entre comillas. Era un teléfono que a nivel de ergonomías se notaba pesadote, se notaba grandicillo, ¿no? Sin ser evidentemente un 6,7 pulgadas, pero era grandioso. Lo que no sé es si tenemos datos a nivel un poco más técnico, de rollo a nivel de brillo de pantalla y ese tipo de cosas. La verdad que no ha trascendido esa información, así que igual afecta, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que los Pixel 6 tampoco eran especialmente llamativos, ¿no? No, no, no. En cuanto a NITs y... No, pero por saber... Yo creo que estarán a par. Me da a mí. Es posible. Parecido. O sea, yo creo que no habrá muchas diferencias. Así que esto llega en julio. Esto llega el 21 de julio en preventa. O sea, que luego entiendo que tardarán una semanita, 15 días en enviarlos, ¿no? Los dispositivos. Entonces, bueno, claro, en julio ya igual cambia la cosa. Igual nos han presentado otras mil historias, ¿no? Otros muchos fabricantes. Claro, eso es importante también. Pero bueno, es verdad que ya estamos llegando a junio. Tampoco queda tantísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que dos, tres meses te lo cambian todo en este mercado. Sí, sí, totalmente. Bueno, aparte de este Pixel 6a, también nos anunciaron Google que llegan el mismo día de los Pixel 6a, en concreto el 21 de julio, pues sus nuevos auriculares, los True Wireless, los Pixel Buds Pro, por primera vez adquieren este apellido Pro, que, bueno, significa, ¿no? Sobre todo en la compañía, pues esta cancelación activa de ruido. Son auriculares con un diseño que a mí personalmente ya he dicho que no me emociona, sobre todo porque lo veo más en la línea de diseño de los Pixel 4 o 4XL, ¿os acordáis? Más que en esta nueva línea de diseño de los Pixel. Por la paleta de colores te refieres. Por la paleta de colores y hasta el... Sí, la manera del diseño, ¿no? Con negros mates y con un acento de color. Estos colores son claramente, ¿no? De la generación anterior, vaya. Pues a mí me gustan el diseño, la verdad. Creo que tienes razón en lo que dices, de que tiene igual más similitudes de diseño con la generación anterior, pero me parecen bonitos. Me gusta el diseño, me gusta que sean redondos, me gusta la paleta de colores. Creo que le da un juego así interesante, sobre todo que tenga esta doble tonalidad, que creo que es algo que encontramos pocas veces. A mí los Pixel Buds siempre me funcionan muy bien. Es de los auriculares que más me gustan. Y entre AirPods, Pixel Buds y Nothing y Air One, me parece que tienen ahí, serían de los que más me gustan. Así que nada, con ganas de probarlos, pero a mí sí me funciona, el diseño me mola. En la anterior generación, yo es que los he probado muy poco. ¿No tenían cancelación? No. No tenían, claro. No tenían cancelación. Te aislaban un poco, pero no tenían cancelación activa. O sea, la principal novedad es esa, ¿no? Este pequeño rediseño, sobre todo la cancelación de ruido, que sé que es verdad que le hacía falta. Supuestamente lleva un chip específicamente diseñado por Google para estos auriculares, en cuanto a sonido y sobre todo capacidades, bueno, típicas en Google, ¿no? Como la traducción, como la capacidad de entender el lenguaje de Google Assistant. O sea, lleva un chip dedicado para potenciar todos esos aspectos que son importantes en Google y que Google los vende muy bien y a mí me parecen relevantes, de hecho. Pero sí, la principal novedad, claramente, por 219 euros es la cancelación activa de ruido. Claro, yo no sé esto cómo los sitúa, ¿no? En el mercado. 220 euros, hombre. ¿Qué hay por ese precio, no? Sí, hombre, se sitúa directamente en la gama más alta. Así que es verdad que gran parte de los fabricantes necesitan la renovación de sus flagships. Apple tiene que sacar la renovación de los AirPods Pro, que recordamos que llevan dos años sin renovarse. Correcto. Sony tiene que sacar la renovación de los 1000X M5, de los pequeñitos. Ahora van a salir unos nuevos, no puedo decir mucho, pero no son esos, no es el super flagship de la compañía. Huawei tiene que sacar ya, yo espero verlo la semana que viene, porque me extraña los FreeBuds Pro, Samsung tiene que sacar la nueva generación, o sea, se han adelantado, o sea, según cómo lo veamos en el mercado, se queda un poco en impas, pero la cuestión es que va a tener que competir con los auriculares, pues eso, que cuestan por encima de los 200 euros, de Huawei, de Apple, de Samsung, de Sony y todos estos. Pero vamos, argumentos tiene para poder competir con ellos, principalmente porque a día de hoy casi todos hacen lo mismo, o sea, duran lo mismo en batería, todos se cargan de fórmina alámbrica, todos tienen las mismas tecnologías de carga rápida y la calidad auditiva son parecidos. Aquí por lo menos se han diferenciado por el software y por un diseño que a mí, a diferencia de vosotros, a mí yo es un auricular que yo no me pondría, por ejemplo. Que no te pondría. Yo a mí llámame clásico, yo sigo queriendo palito. Clásico, clásico. A esta chica le quedan bien. No, le quedan muy bien. Es muy Google, claro, yo entiendo, o te gusta o no te gusta. A mí lo que no me gusta es esta forma que estamos viendo, que es como... Yo pido, claro, yo necesito palito y blanco no sé. Bueno, ya el palito me da igual, pero no sé, lo veo como muy tosco, ¿no? Bueno, no sé. Igual entiendo que tendrán mucha batería y mucha tecnología adentro. Es decir, si luego lo probamos y se justifica el diseño un poquito más grande de lo normal o más profundo de lo normal... Parecen grandes, sí que es verdad. A mí esto me preocupa, ¿eh? Porque yo tenía los Sony en la oficina y son los mejores y no me los ponía porque muchísimos. Pero esto no va a ser como los Sony. Pero en las fotos al señor no le queda muy... le sobresale bastante de la oreja, ¿eh? A mí me recuerda a los de Samsung en su día y quedaban como muy... No sé, a mí me parece que eran elegantes. Me gusta más esto casi que con palito. A nivel estético. Luego es verdad que lo del palito, apretar el palito me parece práctico. Sí. Pero estéticamente a mí me funciona mucho este concepto. A mí me ha gustado mucho. Ha creado tendencia, ha creado moda y yo creo que hay gente que hasta que lo busca, ¿eh? Bueno, no creo, seguro. A propósito. No sé si es que me gusta más o me gusta menos. Simplemente es que igual al haberlo llevado toda la vida, o sea, siempre se me hace raro no tener un auricular que no sea de esa forma. Y lo veo también como más estilizado porque el tener ese factor de forma evita esto, que se te sobresalga, ¿no? Con que el hardware está para abajo, no está para afuera. Entonces te permite que sea un poco más estilizado. Bueno, pues Pixel Buds Pro, estos son los nuevos auriculares True Wireless como decimos que llegan el día 21 de julio junto con el Pixel 6a. Ya los probaremos, ¿eh? Ya veremos si es un producto recomendable o no o qué podemos esperar de estos auriculares.